Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Eso lo viven a contar El amor es el señor Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esa luna salitana Que yo siempre cantaré Que yo no siempre cantaré Que yo no siempre cantaré Esa luna salitana Que yo siempre cantaré Que yo no siempre cantaré Que yo no siempre cantaré Esa luna salitana Que yo siempre cantaré Baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!